Parapa, 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 parapa ¡Ale, negro! Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí ¡Ale, amor! ¡Ale, negro! Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Ya no había nacido Cuando a veces llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo un negro Que lo uno hició Para, 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 para 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 Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Y lo hizo Porfirio Díaz Ese gran sello Lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo 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 ¿Me la lejos de abajo? No, no es masa Es que mi tono está muy agudo